Hola que tal, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy, este va a ser el último video del mes de abril y quiero cerrar con broche de oro, es uno de los videos con información de mayor valor que he hecho en este canal, espero que le presten total atención porque si manejan esta información, estos fundamentales van a entender muchísimo de lo que pasa en el mercado y van a poder anticiparse y reaccionar mejor a todo lo que se viene y a los movimientos del mercado que son manipulados como ya todos lo sabemos. Sin más preámbulos y antes de meternos a fondo, recuerden que nada de lo que les comparto en el canal debe ser tomado como un consejo de recomendación de inversión, una señal de compra o de venta, tienen que hacer su propio análisis y sobre todo tomar la total de absoluta responsabilidad de lo que hacen con su liquidez, son ustedes los dueños de esa decisión, por lo tanto son los responsables de esa decisión. También es importante que entendamos que todo está correlacionado, absolutamente todo lo que pasa en el universo y en el cosmos está relacionado y en el mercado cripto no es la excepción, todo está relacionado cuando algo sube en alguna parte, hay algo que está bajando en alguna otra parte, todo está correlacionado y eso es lo más importante que quiero que se lleven de este video. Aquí es donde van a entender ustedes por qué cuando hay un movimiento alcista en una parte, hay un movimiento bajista en otro y cómo están directamente o proporcionalmente relacionados y ahí es donde entendemos más fácil la manipulación que llegan a ser algunas ballenas, algunos entes de control, fondos de inversión como ya lo hemos visto en otros videos, pero esto es lo que nos va a permitir clarificar y entender mejor de qué va todo esto. Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle este firulike y entremos en materia y vamos al grano como dijo el dermatólogo. Entonces el título de esta película de hoy se llama Dominancia del BTC. Curiosamente ya estaba por terminar una investigación de algunas semanas ya cuando uno de los suscriptores del canal me dijo no hace falta un video sobre dominancia y la importancia de la dominancia de BTC en el mercado cripto y me pareció genial porque pues es ver que ya hay personas que están alineadas con lo que se va necesitando la capacitación, la información, la que se va necesitando para poder dominar este mercado y ahí es donde pues me encanta que ya haya una comunidad, un grupo de personas que está empapándose del tema. Entonces entremos en materia. Primero para entender esto hay que tener en cuenta que hay tres conceptos grandes que tenemos que manejar. Estos tres conceptos son definiciones de los actores principales del mercado cripto como son los tokens. ¿En qué se diferencia un token de una criptomoneda? Los tokens son activos criptográficos que no tienen su propia blockchain. Tienen mercados secundarios que dependen del valor de su uso. Comúnmente son creados por empresas, organizaciones o particulares y tienen múltiples casos de uso específicamente en plataformas de finanzas descentralizadas DeFi. ¿Qué es una criptomoneda? Son activos criptográficos que tienen su propia blockchain. Conforman los principales mercados del ecosistema de criptomonedas. Tienen un desarrollo más técnico. Por lo general son creadas por programadores o codificadores. Y sus casos de uso se concentran en medios de intercambio monetarios, sistemas de recompensas o pago de comisiones en redes de contabilidad distribuida o blockchain. Las stablecoins son activos criptográficos distintos a Bitcoin. Realmente es una criptomoneda estable. Pueden tener tanto mercados principales como secundarios comúnmente de menor valor que el de Bitcoin. Sus orígenes son múltiples pero no tienen una historia común con Bitcoin y Satoshi Nakamoto. Fueron realmente una respuesta a una necesidad que el mercado cripto tenía que era tener una moneda estable, una cripto que fuera estable porque en medio de tanta volatilidad tan extrema y un mercado tan poco predecible se necesitaba algo que tuviera, es como en donde escampar. Es como cuando hay una tormenta enorme y nos estamos mojando por todas partes y buscamos donde escampar mientras pasa la tormenta. Entonces eso es una stablecoin. Representa a todo el mercado que no sea Bitcoin. Sus casos de uso son extensos. Pueden ser representaciones de dinero o arte digital, sistemas de pago, bonificaciones, acciones criptográficas y hasta mecanismos de recompensa de minería y stake. Entonces esto, esta lámina resume semanas de investigación y por eso quiero que en una imagen usted se pueda llevar lo más importante de este video. Obvio que el resto del video es importante pero si usted puede entender esta lámina y quedarse con esta información ya me doy por bien servido y va a tener, va a valer la pena haberse sentado a ver estos cinco minutos que lleva el video. Entonces lo que hay que entender aquí es que Bitcoin es el rey, es el creador de categoría, fue la primera cripto y es donde fluye el dinero. Es la cripto con mayor capitalización de mercado y es donde la gente invierte porque es el primer activo, es un almacén y refugio de valor y es el más grande. Así de sencillo. Y lo más importante de todo esto es que es totalmente descentralizado. Totalmente descentralizado. No depende de una persona, de una empresa, de un gobierno. No hay censura. Y eso es lo que lo hace fuerte. Entonces aquí entendamos cómo fluye el dinero porque esto es muy importante. Entonces el dinero primero fluye a Bitcoin. Luego de que Bitcoin sufre un agotamiento en el mercado, la liquidez pasa a Ethereum. Como lo vemos aquí. Luego de Ethereum pasa a las otras capas grandes y de las capas grandes va a la alt-season. Y aquí es cuando ve uno que empieza la alt-season. Cuando Bitcoin pierde fuerza en ese movimiento alt-season o pierde interés por parte del mercado, esa liquidez rápido pasa a Ethereum y luego de Ethereum pasa a mercados muchos más arriesgados y es donde termina empujando la alt-season. Porque hay gente que quiere ganar dinero rápido, que quieren exponerse a un mayor riesgo, pero exponiéndose también a unas mayores ganancias y mayores utilidades. Y aquí es donde todo se empieza a poner loco. Porque eso es como entrar en una espiral de locura en el que todos quieren dinero rápido, todos sienten que se están perdiendo la forma de ganar dinero y nadie quiere quedarse por fuera. Entonces ahí es donde entran las emociones a jugar el factor más determinante. Y aquí a esta lámina, en mi humilde opinión, basado en mi experiencia y con conocimiento de causa les digo que falta una quinta fase que es la stablecoin. Por eso al final de este video les voy a decir mi punto de vista con respecto a esta quinta fase que es la stablecoin. ¿Y la stablecoin por qué? Cuando todo se empieza a desplomar, la gente que hace vender rápido lo que tiene, ya sean altcoins, ya sea ethereum o ya sea bitcoin y se refugian en la stablecoin. Entonces esta fase quinta es importantísima y no la incluyeron acá. Esto está tomado directamente de TradingView. Y para mí es muy importante porque hay una quinta fase y es cuando todos buscamos dónde escampar de la tormenta y nos vamos a una stablecoin. Ahí es donde escampamos y ahí es donde nos aseguramos y ponemos nuestro freno de mano y decimos aquí me quedo y espero a que esto termine de... La tormenta termine de pasar o el terremoto termine de ocurrir y a ver qué queda y cómo me recompongo y cómo sigo adelante. Entonces esta gráfica también lo simula o lo explica mucho mejor que es una espiral, es un círculo. El dinero entra en bitcoin, ethereum y las stablecoins y empieza a dar esta dirección. Pasa de bitcoin a ethereum, luego de ethereum pasa a las altcoins, luego las altcoins impulsan la altseason y de ahí pasamos otra vez a stablecoin y esperamos. Esta es la dinámica de todo el mercado. Todo el mercado resumido en una sola lámina. Espero con esto poder ser lo más claro, contundente y didáctico posible para que usted allá en su casa entienda que esto es un rally y que esto es un círculo vicioso que si no sabemos entenderlo, si no lo logramos comprender, pues siempre vamos a estar perdiendo, siempre vamos a ser idiotas útiles en la ecuación, siempre vamos a llegar tarde a todo, vamos a estar perdiendo por todas partes. Entonces cuando entendemos cómo es la dinámica y cómo es el circuito, vamos a entender en qué momento estamos y los leo en la caja de comentarios. Usted después de que escuche esta información, dígame usted con sus propias palabras y con lo que entendió de este video, en qué momento estamos de esta espiral. Ahora, esto es brutal y les va a volar la cabeza porque les va a permitir tener aún mucha más perspectiva. Eso es lo que necesitamos aquí, perspectiva. Entonces, este es el ciclo de dominancia de Bitcoin. Desen cuenta que aquí hay un sí, hay un campo y también otro campo, entonces respuesta. Entonces, si la dominancia de BTC sube y también el precio de BTC sube, entonces las altcoins bajan. Más claro no puedo ser. Y espero que lo vean tan claro como yo lo estoy tratando de explicar. Si la dominancia de BTC sube y también el precio de BTC baja, entonces hay un dump gravísimo en el mercado. Entonces baja mucho. Hay una fase de descalabro total de precios. Es lo que llaman la beer season, o la temporada de osos. Para que usted entienda esa analogía, el oso la agarra, la tira hacia abajo cuando va a cazar. Y el toro, cuando va a cazar, cornea hacia arriba. Entonces, para que usted sienta esa analogía, porque hay gente que me pregunta, ¿pero por qué el toro y por qué el oso? Entonces, se lo explico de esa manera. El oso, cuando va a cazar, lanza la garra de arriba hacia abajo. Es un zarpazo, ¿no? Es como un manotazo, por decirlo de alguna manera. Y el toro, cuando va a cazar, cornea hacia arriba. Entonces, por eso, la bull season es hacia arriba y la beer season es hacia abajo. Vamos al tercer renglón. Si la dominancia de BTC sube y también el precio se lateraliza, ¿qué pasa con las altcoins? Las altcoins copian a Bitcoin. Entonces, se lateraliza todo el mercado y entra en una fase de acumulación. Si la dominancia de Bitcoin baja y también el precio de Bitcoin sube, ahí es cuando la altseason sube rápidamente. Entonces, desencuenta que la dominancia de Bitcoin es fundamental en una altseason. Aquí lo estamos viendo. Si la dominancia de Bitcoin baja, esto es un indicador muy bueno y si el precio sube, de que empezamos una altseason. ¿Sí? Grabe ese cuarto renglón o esa cuarta fila porque es una de las más importantes de este video. Vamos a la quinta fila. Si la dominancia de Bitcoin baja y su precio también baja, entonces, se lateraliza el mercado de las altcoins. Y el último renglón y no menos importante, si la dominancia de Bitcoin baja y también el precio de Bitcoin se lateraliza, las altcoins empiezan a subir. Entonces, si nos concentramos en el renglón 4 y 6, ahí es donde empezamos a entender cuándo realmente entramos en una altseason y cuándo no. Este es un semáforo que espero que les ayude, una infografía genial que me encontré después de tanto buscar que nos ayuda a entender como un semáforo y unas convenciones clarísimas y es como lo hacen los programadores o desarrolladores de código. Si tal cosa y tal cosa, entonces tal cosa. Y ahí está claro para que usted lo tenga a la necesidad. Esto es referente al altseason ciclo. Entonces, este cuadro es la fila 4 y 6 explicada al detalle. Porque es la altseason. Para que usted lo entienda, entonces, la altseason, cuando tenemos una dominancia de Bitcoin alta, el precio de Bitcoin es alto, el precio de las altcoins, ¿qué pasa? Ahí está la respuesta. Si la dominancia de Bitcoin es alta, el precio de Bitcoin se lateraliza, este side es lateralizar, y el precio de las altcoins baja. Si la dominancia de Bitcoin sube, el precio de Bitcoin baja, las altcoins caen de precio. Hay un dump. Si la dominancia de Bitcoin se lateraliza, el precio de Bitcoin sube, las altcoins suben. Si la dominancia de Bitcoin se lateraliza, el precio de Bitcoin se lateraliza, las altcoins se lateralizan. miren que esta columna está muy clara también y nos dice todo entonces con dos láminas que usted tenga imprima ahí, téngalas en su escritorio y mírelas y las va a llegar a dominar a tal punto que usted ya sabe exactamente en qué momento del mercado o en qué ciclo exacto del mercado nos encontramos, si la dominancia de Bitcoin se lateraliza Bitcoin, el precio, cae, las altcoins caen y por último desen cuenta que esto es Up, Side y Down son tres grupos o tres columnas que cada una tiene tres momentos o tres estados y aquí vemos el Down, cuando la dominancia de Bitcoin cae, el precio de Bitcoin sube, ahí empieza una altseason pump, si la dominancia de Bitcoin cae, el precio de Bitcoin se lateraliza las altcoins empiezan a subir y si la dominancia de Bitcoin cae, el precio de Bitcoin cae las altcoins se lateralizan esto vale oro, esta información vale oro y espero que la sepan valorar dándole ese firulay, los que quieran y sientan que esta información y este canal les da información de valor pues los veo con sus apoyos, sus donaciones ya saben cómo hacerlo listo ahora miremos esto la dominancia de USDT muchos dirán, pero ¿cómo así esto? ¿qué pasa? entendamos que también la dominancia de USDT es importante en esta información esta información la tomo de estatista con fecha a 23 de abril del 2024 y quiero que se den cuenta como cuando la dominancia de USDT cae cae es porque la gente está utilizando el USDT ¿para qué? para comprar Bitcoin y para comprar Ethereum y si cae por debajo de esta línea que ya la vamos a ver ahorita muy bien es cuando entramos en un periodo alcista brutal en Bitcoin si rebota después de esta línea que ya la vamos a ver seguimos en un lateralizado tonto entonces estos si son fundamentales de valor que nos van a servir muchísimo y lo vamos a ver aquí miren esto lo podemos ver mejor aquí dentro de TradingView y aquí es donde quiero explicárselos esta es la dominancia de USDT en el mercado cripto entonces quiero que se preste atención a esta línea que viene subiendo acá esta dominancia es del 4% cuando cuando perforemos esta línea esta tendencia que vemos aquí y sigamos cayendo es porque el mercado se va a ir para arriba y Bitcoin va a explotar ya vimos que rebotó aquí y eso no va a pasar de hecho ustedes lo están viendo el mercado está ahí en ese lateralizado tonto porque la gente vuelve y vende Bitcoin y se refugia en la stablecoin recuerden que Tether es la stablecoin más grande y la más usada entonces cuando esta línea se perfore aquí hacia abajo y bajemos de esta dominancia de la stablecoin Tether del 4% aproximado en el que se encuentra ahorita está en el 4.89 miren como rebotó y esto pasa cuando hay incertidumbre cuando hay duda la gente y los inversores y los grandes fondos de inversión ante la duda que hacen se abstienen se quedan quietos entonces quiero mostrarles acá en esta gráfica de trading diferente que nos lo muestra magistralmente visualmente para que usted lo entienda miren como venía el récord de compras desde que se aprobaron los ETFs por parte de la SEC a estos fondos de inversión y miren como quiero que se concentren en esto para que ustedes lo puedan entender mejor quiero hacerlo un poco más claro quiero que ustedes se concentren en esto miren como este túnel se ha venido adelgazando cuando esto pasa es porque los fondos están comprando mucho menos de lo que empezaron a comprar en los primeros días del mes de enero después del 11 que les fueron aprobados si ustedes se fijan estamos entrando en una especie de embudo y esto es lo que estamos viendo con la dominancia del Tether ¿ya? que hace la gente cuando ve incertidumbre vende Bitcoin y se refugia en Tether para esperar una corrección grande y comprar Bitcoin pero más económico al precio que está en este momento cuando hay incertidumbre siempre por eso yo les decía la fase 5 de esta presentación de esta de esta imagen que yo les compartí aquí la fase 5 para mí es la stable coin porque ahí es donde todos refugiamos para aguantar la tormenta el terremoto lo que esté pasando entonces venimos acá y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta ¿no? dominancia de BTC BTC y Alt Seasons ¿si? entonces cuando la dominancia de BTC se incrementa el precio de Bitcoin se incrementa la Alt Season decrece ¿ven como esto gráficamente toma todo el sentido? cuando la dominancia de Bitcoin se incrementa el precio de Bitcoin decrece las Alt Season decrecen rapidísimo esto empieza a caer como como un terremoto o sea una avalancha se viene todo abajo cuando la dominancia de Bitcoin se incrementa Bitcoin se lateraliza o se queda estable las Alt Coins están estables y cuando la dominancia de Bitcoin decrece Bitcoin se incrementa las Alt Coins crecen rápidamente esto está genial para que usted lo mire en las gráficas que pueda observar dentro de su Trading View mírelo con una Stable Coin mírelo contra una una Alt Coin fuerte como Solana por ejemplo y se va a dar cuenta que esto es matemáticamente correcto y súper preciso cuando la dominancia de BTC decrece Bitcoin decrece las Alt Coins decrecen o se quedan lateralizadas y cuando la dominancia de Bitcoin decrece el precio de Bitcoin está estable las Alt Coins se incrementan o crecen ya ahí es donde está bien explicado esto y ahí lo podemos entender mucho mejor entonces miremos ahora la dominancia de BTC dentro de Trading View y aquí es donde empezamos a dar nos cuenta de patrones estos movimientos tan agresivos como yo se los decía en otro video ya no los vamos a volver a ver esto ya hace parte de un pasado de Bitcoin porque Bitcoin ya fue domado hagan de cuenta Bitcoin es como un caballo salvaje que ya se le subió un cowboy un vaquero de esos bien machos americanos y lo domó y ya ese caballo no va a patear ni hacer esto que hacía antes en sus comienzos desen cuenta que esto es 2016 2017 2018 2019 2020 miren desde cuando empezó a verse que Bitcoin está totalmente domado miren desde el 2022 ya está mansito miren está mansito está en control está dentro de los parámetros que ellos quieren los grandes fondos de inversión ya lo tienen domado y si ustedes se dan cuenta es una tendencia alcista entonces estos patrones nos ayudan a entender los fundamentales los grandes fundamentales yo por eso no creo en esos indicadores que hay canales que se la pasan mostrando una cantidad de indicadores y ven eso es el pasado ahí estamos viendo el pasado esto que estamos viendo aquí es el pasado ahí realmente lo que uno tiene que entender es que pasa después de esta vela eso es lo que realmente importa estas gráficas están en una temporalidad de un mes para que usted lo note usted cuenta 12 velas y ahí cambia el año entonces estamos en temporalidad de un mes y para los que están entrando en pánico y en miedo profundo miren esta esta línea esta es una línea muy clara de tendencia esto viene en aumento desde el 2020 finales del 2022 comienzos del 2023 y ya no va a dar estos saltos de caballo loco descarriado y salvaje por eso se los decía en el video anterior que esto ya está pasando bitcoin ya fue domado está bajo control ahora desen cuenta de lo que les decía hace un momento cuando la dominancia de tether se incrementa el precio de bitcoin cae cuando la dominancia de bitcoin se reduce el precio de bitcoin sube en esta gráfica lo dice todo y hay que agradecerle a de scalping pro que es quien la hizo esta cuenta es la cuenta de twitter de donde obtuve la gráfica porque está brutalmente preciso o sea está aquí lo que yo les decía hace un rato consignado en esta gráfica por eso la quise poner aquí mostrando como están correlacionados cuando la dominancia de tether se incrementa el precio de bitcoin va para abajo y cuando la dominancia de tether decrece el precio de bitcoin va para arriba y solo póngale un poquito de sentido común y lógica que hace la gente con tether se refugia cuando el precio de bitcoin cae compran cuando el precio de bitcoin sube venden y se refugian en tether es así así es lo que hacen las ballenas entonces entendamos esto la dominancia de bitcoin que es es una métrica clave en el mercado de criptomonedas también conocida como btc.de así la encuentran ustedes dentro de trading view mire btc.de este es el indicador no se si alcanza se alcanza a ver miércoles creo que no ahí ya se debe alcanzar a ver entonces btc.de es la dominancia de bitcoin la encuentran así dentro de trading view para que la miren usdt.de es la dominancia de tether dentro del mercado y este que no es menos importante que es dxy que es como está el dólar frente al mercado y aquí vemos que el dólar cae se lateraliza ahorita está en un lateral tonto mire porque hay exceso de deuda en Estados Unidos la inflación imparable no la han podido controlar las tasas de interés de la fed no las han podido empezar a reducir o sea esa economía está vuelta pomada por no decir otra palabra entonces ahí se explica todo y cuando usted ve estos fundamentales entiende para dónde va todo listo que también representa la dominancia de bitcoin representa el porcentaje de la capitalización total del mercado de criptomonedas que corresponde a bitcoin en otras palabras nos indica qué tan grande es bitcoin en relación con todas las demás criptomonedas juntas yo sé que esta lámina debería entrar al comienzo debería estar al comienzo pero me interesa que usted se enganche con este tema se dé cuenta que es muy importante y que este texto usted lo puede leer en cualquier parte pero las gráficas no las imágenes valen más que mil palabras cómo se calcula la dominancia de bitcoin para que usted lo entienda se calcula dividiendo la capitalización de mercado de bitcoin por la capitalización total del mercado de criptomonedas y se multiplica el resultado por 100 entonces aquí hay un ejemplo supongamos que la capitalización de mercado de bitcoin son 400 mil millones de dólares la capitalización total del mercado de cripto son 800 mil millones de dólares por lo tanto 400 mil dividido entre 800 mil por 100 nos da un 50% de dominancia del mercado por parte de bitcoin qué significa tener acceso a esta información o para qué nos sirve muchos de ustedes estarán preguntándose esa vaina para qué me sirve a mí nos sirve porque nos da información valiosa sobre el estado general del mercado de criptomonedas y miren esto un alto dominio de bitcoin por encima del 50% que es en lo que estamos en este momento ya les voy a mostrar esto indica que bitcoin es la criptomoneda dominante y que el mercado está en una fase de riesgo bajo que es en el que estamos en este momento las altcoins tienden a tener un bajo rendimiento cuando bitcoin está fuerte díganme si no es así esa es la descripción exacta del momento en el que nos encontramos por eso les decía si se quedan hasta el final van a tener más información que les va a ayudar a entender en qué momento estamos ahora un bajo dominio de bitcoin de la dominancia de bitcoin o sea que esté por debajo del 40% de dominancia sugiere que el mercado está en una fase de mayor riesgo las altcoins pueden tener un mejor rendimiento que bitcoin en este escenario y ahí es cuando empieza a moverse la liquidez de bitcoin a ethereum y luego saltamos del barco de ethereum a las altcoins y luego las altcoins a las stablecoins y volvemos a empezar ven como se va entendiendo esto de mejor manera y no importa si usted llega por primera vez a este vídeo lo va a entender ese es mi objetivo que usted pueda tener toda esta información tan densa de una manera tan sencilla tan elocuente que lo pueda entender y la pueda comprender ahora miren esto la interpretación de estas variaciones el aumento de la dominancia puede indicar una mayor aversión al riesgo por parte de los inversores que buscan refugio en activos más establecidos como bitcoin también puede reflejar un interés menguante en las altcoins que es lo que está sucediendo en este momento cuando esa disminución de la dominancia se manifiesta puede sugerir una mayor confianza en el mercado y un apetito por activos de mayor riesgo impulsando el interés de las altcoins y ahí es cuando entonces nosotros vemos información como lo que nos muestra CoinMarketCap normalmente ¿no? CoinMarketCap miren que CoinMarketCap tiene una excelente información que se las dejo es una de las fuentes de información que consulté que nos explica qué es el dominio de Bitcoin cómo funciona ¿sí? una breve definición dominio de Bitcoin a lo largo de los años nos explica todo esto yo les dejo el enlace para que usted si quiere ahondar vaya y lo vea pero también vemos en la dominancia de Bitcoin en tiempo real mire ellos nos lo muestran el azul el espacio azul es la dominancia de Bitcoin mire 87% ya ha venido cambiando al curso de los años y Tyrion ha tenido puntos puntos altos y Tyrion ha llegado a tener un 20 20% de dominancia al mercado ¿sí? en este momento nos encontramos con una dominancia de Bitcoin del 53% 53.50% y Tyrion del 15% la la stablecoin Tether de 4.59% ¿sí se dan cuenta? 4.69% B&B ella es un protagonista con el 3.73% Solana 2.68% y ahí para abajo están los demás también miren lo interesante de esto que es el índice de miedo y codicia miren ¿de dónde sale ese índice? pues de ver la dominancia de Bitcoin para que muchos de ustedes que a veces ven estos indicadores y no entienden de dónde viene la fuente de dónde sacan la información simplemente desen cuenta que cuando la dominancia de Bitcoin cae pues ¿qué pasa? entra el pánico al mercado o sea el índice de miedo sube cuando la dominancia de Bitcoin sube y está fuerte como en este momento más de un 50% el índice de codicia y de miedo perdón el índice de miedo baja y la codicia sube porque todos están seguros de que Bitcoin está fuerte ¿se dan cuenta cómo todo está relacionado? entonces disminución de la dominancia puede sugerir una mayor confianza en el mercado y un apetito por activos de mayor riesgo impulsando el interés en las altcoins aquí es donde se manifiesta una altseason ahora ¿qué efectos en el mercado? la dominancia de Bitcoin afecta el comportamiento de todo el mercado de criptomonedas sin excepción un Bitcoin fuerte puede arrastrar el mercado al alza ya que los inversores confían en su trayectoria y buscan sus activos similares que es justo lo que hemos visto con los ETFs miren los ETFs han movido el mercado no no otra cosa los ETFs son los que han movido está el season de Bitcoin de solo Bitcoin y en este momento esto es algo que se me pasó ahorita contarles miren que han pasado días aquí estos huecos que ustedes ven es porque los fines de semana o sea sábados y domingos no se mueven estos fondos ¿no? entonces cuando usted ve un hueco de estos es que es fin de semana pero aquí nos damos cuenta que hay huecos más grandes porque hay días en que ningún fondo compró y ningún fondo vendió ¿ya? y esto pasa porque ellos están manipulando el mercado de esta manera ¿qué hacen? congelan el mercado lo entran lo enfrían lo lo llenan de incertidumbre de pánico y ante el pánico y la incertidumbre la gente ¿qué hace? salir a vender barato salir a vender rápido porque les da miedo les da pánico y ahí es cuando ellos a los dos o tres días ¡pum! entran y compran miren entran y compran este indicador de trading diferente a mí me parece brutal porque nos muestra en vivo lo que está sucediendo sobre todo con los ETF y ahorita que ya entraron los ETF de Hong Kong ahí vamos a estar viendo cómo es una dinámica económica y esta va a haber una guerra de ETF entre Estados Unidos y Hong Kong y ustedes dirán pero las empresas de Hong Kong no tienen nada que hacer al lado de los fondos de inversión de Estados Unidos espérense y verán la liquidez que hay en Asia es enorme y es brutal y ahí vamos a empezar a ver cómo Bitcoin empieza a subir y se van a acordar de estas palabras aquí hago un paréntesis quiero decirles algo y es a mí no me interesa tener la razón si alguien quiere la razón se la doy de una vez me interesa que ustedes tengan conocimiento información de valor que sean capaces de leer el mercado de ver estos fundamentales y de tomar sus propias decisiones y sobre todo con responsabilidad manejar sus portafolios tener la razón a mí no me sirve de nada no me interesa tener la razón entonces pongámonos de acuerdo para no estar de acuerdo un Bitcoin fuerte puede arrastrar al mercado al alza punto lo hemos visto con los ETFs desde el 11 de enero de este año ya que los inversores confían en su trayectoria y buscan activos similares un Bitcoin débil puede provocar una caída en el mercado ya que los inversores se apresuran a deshacerse de las altcoins más riesgosas y entonces aquí es donde entendemos por qué Bitcoin no va a tener un movimiento de estos en el futuro imagínense esto ya se los había dicho en otro video imagínense todos esos inversores de los fondos de inversión como BlackRock como Vanguard como Fidelity como Art Investment etcétera etcétera con sus inversores llamándolos a preocupados a decir qué está pasando con mi inversión ellos ya no pueden tener un movimiento brusco aquí los movimientos que vamos a ver acá no van a pasar y lo se lo lo podemos comprobar aquí mire no vamos a ver movimientos de más de un 30% 7% 8% ven ya no vamos a ver movimientos de más de un 20 30% más grande que podamos ver ahí no los vamos a ver nunca más esto ya hace parte de la historia ya nunca vamos a volver a ver una caída de un 30% porque a ellos no les conviene imagínense tener un fondo de inversión de mil inversores esta que es una caída brusca mire 7.72% ya una caída como estas que veíamos antes antes de que bitcoin fuera domado de un 20 30% mire en un día en un mes eso ya no se va a volver a ver porque bitcoin ya fue domado ya fue domesticado ya ya está en cintura está bajo control entonces pues eso también nos representa una ventaja ya no vamos a ver toda esa volatilidad conclusiones la dominancia de bitcoin es una herramienta esencial para analizar el mercado de criptomonedas y comprender el comportamiento de los inversores su valor nos ayuda a identificar tendencias evaluar riesgos y tomar decisiones informados de que es lo que estamos haciendo es crucial combinar el análisis de la dominancia de bitcoin con otros indicadores y realizar nuestra propia investigación antes de tomar decisiones de inversión en criptomonedas entonces esto ha sido todo por el video de hoy espero que esta información les sirva les dejo los enlaces en la descripción espero que me disculpen por irse un poco largo el video pero valió la pena porque quería contarles todo esto que llevaba alrededor de un mes investigando y consolidando para que usted lo tuviera en un video de 40 minutos nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos